¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía, estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Muy mala mía, estuve esperando a quien me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Espero por vos, 6 de la morning, no tengo dato, ando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatuado anímico siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico, quiero ver tu una vez más Sube al Audi que vamos a shopping, me está pegando el Goudi Me está llamando el Duco, le dije que falta Pocky Por ti pelo como Rocky, tengo hierro como Hawkey Claro como B.B.A. y el copia como Soroky Quiero lo que tiene, pero ella no quiere nada